Hola amor, ¿cómo estás? Ya varios días sin hablar Claro que me duele, me siento mal ¿Qué tal si arreglamos directo en la cama? Dices que me amas Ya no siento na' amor, ya no hay na' aquí Tomando genes y no calmo el frenes Y yo te quiero pa' mí Pero es que ella es adicta al bellaqueo Le gusta el perreo Yo creo en ese culo y eso que antes era ateo Ella es adicta al bellaqueo Yo creo en ese culo y eso que antes era ateo Bebé, bebé, baby como Batman, juego como Pac-Man Con todos esos fecas que te tiran y me ladran Tú y yo sabemos que no llega a mi nivel Ahora tengo una baby que se viste de Chanel Lo hace bien pero no como tú Le falta tu cara, también tu actitud La conexión falla como en Bluetooth Con ella no lo hago en el estudio Ella baila sola y nadie la controla Y tienes que entender que estar soltera ya no está mal Te mando genes y no calmo el frenes Y yo te quiero pa' mí Pero es que ella es adicta al bellaqueo Le gusta el perreo Yo creo en ese culo y eso que antes era ateo Ella es adicta al bellaqueo Le gusta el bellaqueo Yo creo en ese culo y eso que antes era ateo Tomando genes y no calmo el frenes Y yo te quiero pa' mí Dímelo, dímelo Yo soy el que la complace en el cine se lo hace Quiere que pise fondo, no baje el kilometraje Empaca tu maleta y vámonos de viaje Telo a un parís donde no molesta a nadie Y en la cama Dices que me amas Ya no siento na' Amor, ya no hay na' aquí Yeah Ice por hoy Yeah, yeah, yeah Hennessy, Hennessy Tocha